Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy me vengo a la pineda por varios motivos interesantes El primero es que me apetece hacer unos cuantos reclutas, aquí hay un montón de paradas y bastante sitio Y el primero que me he hecho ya me ha salido Larvitar, que está genial, a ver si sale bueno de lluvias Que un Larvitar oscuro bueno sería espectacular, la verdad es que sí, estaría muy muy bien Aunque el motivo más importante es que después de muchos, 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 muchos meses Vamos a gastar un intercambio con suerte, que ya tocaba quitando el de Goyo, vale, quitando el de Goyo del Community Day Y a ver que tal sale, vale, a ver que tal sale ese intercambio con suerte El Larvitar bueno, podría haber estado mejor, pero tampoco está nada mal Aunque lo que sobre todo voy a buscar con los reclutas es un buen líder, a ver si me da mi primer shiny oscuro Me queda un recluta más y ya puedo intentar sacar mi primer shiny oscuro Intercambio con suerte, se tendrá shiny oscuro y evento de tipo volador, que también lo tenemos por aquí Vamos a hacer un rápido shiny check a algunos Pokémon de tipo volador Aunque lo más interesante del evento yo creo que no está aquí, que a mí me apetece mucho el pit-off Bueno, sí, aquí hay un pit-off No, no hay shiny pit-off, pero vamos allá, que se viene un gran día Chicos, se viene el intercambio con suerte A ver si me sale ese ciclum bueno que empieza la Master ya Y quiero tener ese ciclum bueno de IV Se había pedido un Darumaka para completar un team variado de tipo fuego La verdad es que está muy guapo, está muy guapo el Darmanitan Y vamos a ver si nos sale bien a los dos, que sería lo ideal Venga, por favor, ciclum Por favor, ciclum, dime que sales bueno Ya sabéis que el mejor que tengo es 93 Si sale así ya me vale porque será con suerte Vamos a ver Pues tiene muy mala pinta para variar Mi suerte últimamente, que los intercambios con suerte no es la mejor Y no, bajo ataque, bajo salud Por ahí que... 96 96, ahí estamos Por ahí sí que ha salido bueno Últimamente regalos yo buenos y a mí no me tocan Bueno, habrá que gastar más Tengo como 3 o 4 personas más para gastar durante estos próximos días A ver si el siguiente C-Chrome se viene el 5 con suerte Vamos a ver un líder del Team Rocket En este caso Sierra Vamos a variar un poquito del que hicimos el otro día Que el otro día hicimos Arlo Vamos a ir con el equipo de Machacar Líderes Y ya sabéis, el objetivo Sacarlo Shiny porque no tengo ningún Shiny oscuro todavía Me gusta Veldum Oscuro La verdad es que Metagross es el mejor tipo acero Y en oscuro pues todavía pega muchísimo, muchísimo más Así que estaría ideal intentar sacar un buen Veldum Oscuro Sin contar, como os decía, el que salga Shiny También me encantan Metagross Shinies De mis Shinies favoritos del juego Y también tiene o va a tener, mejor dicho, en un futuro Mega evolución Así que más cosas a favor de hacer este Veldum Oscuro De hacer Sierra No puede haber, yo creo Así que ya sabéis chicos, si veis a Sierra Darle caña a veces sacáis ese Veldum Oscuro 100% O ese Veldum Shiny Vamos a ver si le ganamos a básicos Si no nos llega a tirar cargado ni siquiera estaría bien Si, no nos llega a tirar cargado Perfecto, el Machamaki, nuestro Hulk Ha ido súper bien Una pena la verdad chicos Ese intercambio con suerte Que haya sido tan mal para mí Para él le ha salido genial Ha salido 96 Con ataque 14 Y creo que defensa 14 O sea, súper bien Le ha salido ese Darumaka futuro de Armanitan Y vamos a ver Este Jekuitor me va a reventar Ya os lo digo ahora Un básico What? ¿Habéis visto lo que me ha quitado de un básico? Me ha quitado prácticamente toda la vida de un básico ¿Qué es esto? Estamos locos Casi toda la vida de un básico me ha quitado ¿Qué es esta locura? Lo que pega el Jekuitor Oscuro, eh Evidentemente he pegado mucho más el de un líder Que el que pudieras usar tú en PvP Pero dos básicos Y casi me hace todo el Dragonite No puede estar esto más roto Vale, ahora la Kazan debería ser fácil Porque es muy débil Y al ser oscuro También es el lado positivo aquí Que también es bastante débil Y a ver ese Beldum ¿Cómo sale chicos? Por favor Quiero mi Beldum oscuro Shiny Y a poder ser bueno de Uves Me va a tirar rápido el básico Así que rápidamente tiramos el cargado Otro Garra Dragón Y esto debería ser Una fácil victoria para nosotros Ahora me pondré a hacer más reclutas A buscar algún líder más Y también estoy haciendo Que no paro de hacer Shiny Check de tipo Volador Porque quiero un Shiny de tipo Volador Que no sea Skarmory Que ya tenía más de uno de antes ¿Vale? Pero bueno De momento llevo solo un Shiny en este evento A ver si conseguimos el segundo Shiny Vamos a darle a Sierra Dejar un pedazo de like al vídeo Para darme suerte por favor Quiero mi Shiny oscuro de una vez Le damos Y... Nada No va a ser Mi primer Shiny oscuro Creo que no es muy bueno de Uves Creo que el 100% es 2 O 2.20 O algo así Creo que sube Sube un poco Bastante más De lo que es este Así que Doble mala noticia Malo de Uves No es Shiny Hay que hacer más líderes Hay que buscar más sierras Vamos a valorarlo por si acaso Valoramos Y efectivamente Es bastante malito De Uves Una lastima Vamos a hacer un rápido Shiny check A los que hay por aquí Tenemos un Pidoff Que no va a ser Shiny Tenemos un Drifloom No va a ser Shiny Y ya que estamos Aunque no sea tipo volador Un Squirtle festivo Tampoco va a ser Shiny Y quiero que tengo Una misióncita Por reclamar No sé ¿Qué Pokémon es? Va a ser un Starly Así que no había posibilidad De Shiny Por fin puedo gastar El pase gratuito En algo interesante Como se nota Que aquí hay un montón De gimnasios Para poder elegir la Raid Y tenemos Raid Chualola Que está genial Ya sabéis que ya tengo El Shiny Pero es bastante malo El Shiny que tengo Así que molaría Un Shiny bueno de Uves O un 100% Que tampoco tengo Cualquiera de las dos cosas Me sirve Un Shiny malo Para intercambiar incluso Vamos a ver Si ha salido bueno o malo Y vamos a ver Si nos va a salir Shiny Que sería una sorpresa Brutal La verdad Sacar Shiny De Raid Chualola Le damos Y tu colección Está completa No puede ser No puede ser Este fail No puede ser Este fail Lo peor es que Me he movido un momento De la Raid Porque había entrado Y ahora creo que voy a tener Que salirme Otra vez del coche No Sale aquí el Raid Chual No va a ser Shiny La batería también Y No sé si es bueno o malo Porque está con clima A favor No sé si es bueno o malo Porque está con clima A favor Bueno ha sido esto Ha estado lleno de fails Lleno de fails Mochila llena La batería No pasa nada Ahora se viene el 100% Para arreglarlo La verdad es que no lo sé Quizás es malísimo Se atrapa Y vamos a ver Si es bueno O si es malo Este Raid Chui Vamos a valorarlo Y Pues va a ser Muy malo De I.U.S. Para variar La verdad es que no me paran De salir Pokémon malos Recogemos aquí Esos polvos telares Recogemos la misión Que no sé qué nos va a dar Nos va a dar Un Natu Bueno estaba ahí la opción La pequeña opción El Shiny Vamos a hacer un Shiny Check Al Pichy Que ya os digo yo Que yo quiero mi Pichy Shiny Yo quiero mi Pichy Shiny Por favor Y ahí Tailow Tampoco Hay una mosca Que no para derrondarme Y estamos aquí con Arlo Acabo de derrotar a Arlo chicos Y vamos a ver Si se viene por fin Mi primer Shiny Oscuro ¿Cuántos intentos voy a tener que hacer Para sacar mi primer Shiny Oscuro? Por favor Esto no debería ser tan difícil Vamos a darle A ese Mawel Nada de nada No va a ser Shiny No sé si es bueno o malo Estaría bien un Mawel Oscuro bueno Ya sabéis que va a tener mega evolución En un futuro ese Mawel Así que estaría bastante interesante Hoy hace un día espectacular Aunque no tengo mucho rato para estar aquí La idea es hacer otro intercambio con suerte hoy Ojo que se puede venir doble intercambio con suerte en este vídeo A ver si consigo contactar con la persona Que en teoría estaba por aquí Ojo con el Mawel No está nada mal Esa defensa Y esa salud elevada Y ese ataque bajito Para la suerte Podría estar interesante Este Mawel Oscuro Y nada Como os digo Vamos a seguir Y voy a seguir intentando Hacer el tema de los líderes Que de momento el Shiny Oscuro Se sigue resistiendo Tenemos Raid de Raichu a Lola Me encanta gastar el pase gratuito En esta Raid de Level 3 Vamos a ver a cuánto baja A ver si al fin me sale ese 100% Que no hay manera Pues no Va a ser bastante Bastante malo Pero si tiene el ataque bajo Me podría servir para la Liga Super Así que veremos Uff Veremos qué pasa con este Raichu Vamos a darle No va a ser Shiny No va a ser Shiny Una lástima la verdad Vamos a tirarle doradita Para atraparlo rápido Vale parece que no me va a atacar Así que lo pillamos Y a ver qué tan malo es Como yo me pienso A ver qué tan malo es Pero bueno Una lástima Y el intercambio No sé si podremos al final Hacerlo hoy Y en este vídeo Porque al final Tenía que hacer algo La persona con la que iba a hacer El intercambio Así que ya veremos Vamos a valorar el Raichu Hombre Pues no habría estado mal Como Shiny yo creo Yo creo que como Shiny Habría estado interesante Una verdadera lástima Pero bueno Vamos a continuar A ver si sacamos Algo en claro ya Y ese bonito Shiny De volador Que es el último día Chicos vais a estar viendo Por aquí A mi lado El segundo intercambio Con suerte He ido a sacar a Dana Y he quedado con la persona Que es aquí De mi barrio Para hacer ese intercambio No me he llevado la cámara Porque con Dana Ya os digo yo Que es imposible Llevar la cámara A grabar Porque siempre hay que estar vigilándola Dana es mi perra Para quien no lo sepa Y bueno Estaréis viendo ese intercambio Hemos hecho C-Chrome Por C-Chrome El primer C-Chrome De este vídeo Ha sido nefasto Y este segundo Ha salido en cambio Muy muy bien No ha salido Perfecto Pero no me voy a quejar Para nada De ese 98 Con suerte Además ataque 15 Salud 15 Está genial Es mi 98 A mi favorito Junto con el de ataque y defensa Mientras tenga ataque y 98 Siempre está muy muy bien Y lo mejor de todo Es que a mi amigo Le he dado un 100% de C-Chrome O sea el intercambio Ha sido un 100 para él Un 98 para mí Si me hubiese salido a mi 100 Hubiese sido perfecto El intercambio con suerte O sea 100 y 100 A mi me ha bajado Ese puntito en la defensa Y lo más curioso Es que con esta persona Con With Team Ya hice otro intercambio con suerte Llevamos 2 Desde que salieron los intercambios Con suerte Desde que teníamos amistad al 4 Y en el primero Cambiamos Timbur por Timbur Y también le di 100% O sea Hemos hecho 2 veces intercambio Y las 2 veces Le he dado un 100% Creo Que no te puedes quejar Amigo amigo En fin chicos Decidme que os parece Ese pedazo de C-Chrome Lo chetamos al máximo Dan ganas de chetarlo Hoy no Porque tengo que preparar Cositas para la Liga Master No sé si me van a dar Los polvos estelares Y también deciros Que opináis Hacemos más intercambios Con suerte para C-Chrome Buscamos El 100% Como unos locos Es mi legendario favorito Es el mejor Pokémon eléctrico Es el mejor Pokémon En la Liga Master Pero Es necesario buscar Si o si el 100% Ponerme en comentarios Que opináis Que haríais vosotros Espero que os haya gustado Este vídeo Una pena no haber sacado Más Shinies Del evento de tipo volador O ese Shiny oscuro Habrá que seguir Buscándolo Un pedazo de like Suscribiros Activar la campanita Seguirme por las redes sociales Recordaros que tenemos Un sorteo activo De una entrada Para Goofers Tenéis el enlace En la descripción Solo tenéis que seguir los pasos Para participar En esa entrada Para Goofers Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!